La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental informó que las actividades esenciales de la Administración Pública Estatal continúan tal y como a la presente fecha han venido realizándose. A través de un comunicado expuso que el retorno a las actividades laborales de todos los trabajadores de la entidad se efectuarán en cuanto se emitan las disposiciones diversas a la circular que se emitió en la entidad el pasado 29 de mayo. Se precisó que el retorno a las actividades gubernamentales se realizará de forma ordenada, escalonada y segura, atendiéndose las especificaciones del sistema del semáforo por regiones para evaluarse manualmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. El pasado 29 de mayo en los lineamientos se precisó que en esta etapa de semaforización roja todo el personal de riesgo alto o vulnerable no deberá presentarse a su centro de trabajo y cumplir resguardo domiciliario. Las personas consideradas de alto riesgo o vulnerable son las personas con más de 60 años de edad, las mujeres embarazadas o las personas que padecen hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, insuficiencia renal o hepática y obesidad mórbida. Noticias TVT.